Con exclusivos modelos de alta gama, además de una selección de los grandes clásicos de todos los tiempos. Así, un grupo de fanáticos del automovilismo puso sus vehículos a disposición del público con un objetivo altruista, apoyar a Emma Claramunt Sepúlveda, una niña de 7 años que resulta afectada por varias patologías. Mi hija desde los 6 meses que se le identificó un problema de hidrocefalia, ya tiene tres cambios de válvula, después en el 2018 epilepsia y hoy día ya se le sumó la ataxia. Ha tenido una degradación importante el último año, teniendo hoy día una discapacidad mental grave y sigue agravándose. Entonces hemos hecho de verdad, intentado hacer como padres, junto con Zayda, todo lo humanamente posible y lo no humanamente posible con la ayuda de mucha gente. Esta exhibición tuvo un costo de adhesión de 3.000 pesos por asistente. Cada peso reunido irá en beneficio de Emma y su familia. Ella además está afectada por una mutación genética única en su tipo a nivel mundial. Solo puede atenderse en un hospital de Filadelfia, Estados Unidos, pero tienen una fecha límite. Deben estar allá a fines de septiembre. El tratamiento no es en un 50% descuento y cuesta 24 millones, solo el tratamiento. Pero en este mes que nos dieron de posibilidad, estamos haciendo lo humanamente posible, junto a la colaboración de mucha gente, con su solidaridad, tratar de juntarse a dinero y poder hacer, digamos, esta última gran alternativa de mi hija. Conmovidos por la situación, diversas agrupaciones locales y regionales unieron sus esfuerzos en esta noble causa. La lluvia se retiró para dar paso a esta muestra desarrollada en el gimnasio regional de Talca. Hay una niña detrás con un problema de salud, ¿cierto? Entonces, siempre que uno pueda aportar y ayudar, lo que sea aportar su grano de arena, siempre vamos a estar disponibles. Hay gente que de repente no le gusta, hay como todo, por el tema de la aprehensión a la joyita, al regalón, que la gente de repente hasta que los toque, de repente es como, no, por los dedos, etc. Pero no, por lo menos en nuestro caso, los que estamos aquí presentes, vamos a ayudar siempre que sea posible. Que estemos acá, sacamos los autos como sea, llueve, relampaqué, terremote, lo que sea, vamos a estar aquí ayudando. Nosotros como empresa tenemos un compromiso súper grande por tratar de estar presentes siempre en todos los eventos a beneficio, para tratar de traer público y también estar presentes ayudando y colaborando con premios, con regalos, para incentivar a la gente que participe en estos eventos. Entonces tenemos un compromiso súper importante y para poder apoyar. El público presente pudo subirse a los vehículos y tomar fotografías, consumir alimentos que se vendían en la feria y participar en concursos y sorteos motivados por esta acción. Una que coincidió con el octavo cumpleaños de la niña, la que recibió como regalo el aporte y solidaridad de todos quienes acudieron a este evento tuerca. Uno que contribuyó a recaudar fondos para lograr la meta de su viaje y posterior tratamiento en el extranjero, sumándose a la consigna Todos por EMA. Gracias. 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 Gracias.